Extraño tanto amor Estoy muriendo Me siento solo sin ti Extraño tanto tus besos Extraño tanto amor Me duele el alma Que sin tu ser o sin ti Mi vida no vale nada Y tú tan lejos Tan lejos Y yo muriendo de amor Y yo muriendo por dentro Y tú tan lejos Tan lejos Y yo muriendo de amor Y yo muriendo por dentro Extraño tanto tus ojos Tus besos y tus caricias El perfume de tu cuerpo Lo bello de tu sonrisa Y tú tan lejos Y tú tan lejos Y yo muriendo de amor Y yo muriendo por dentro Y yo muriendo de amor Y yo muriendo por dentro Y tú tan lejos Tan lejos Y yo muriendo por dentro 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 Lo bello de tu sombra